Bienvenidos. Hoy les mostraré cómo instalar BlitzvPort para Oracle EBS. La instalación de BlitzvPort está descrita en la guía de instalación en nuestra página web y en kinetics.com. Así que si van aquí a BlitzvPort y luego a la guía de instalación, encontrarán todos los pasos detallados de la instalación listados aquí. Primero los prerequisitos, luego la instalación y después la configuración posterior a la instalación. Y al final también hay una sección de solución de problemas por si encuentran alguna advertencia en el registro de instalación, por ejemplo. Y en la sección de introducción encontramos una visión general de alto nivel de los pasos. Primero sería descargar el software de la aplicación y luego crear aplicaciones personalizadas a través del proceso de ADSplice de Oracle y ejecutar el script de instalación. Dependiendo de la configuración actual de su sistema, puede que necesiten o no estos pasos de configuración, por ejemplo, para la puerta de enlace integrada SWIR. Si ya la usan, entonces no necesitarán hacer esto. El PLL personalizado es similar, así que si ya tienen modificaciones a su PLL personalizado, verán una advertencia en el registro de instalación de BlitzvPort. Y entonces necesitarán aplicar algunos cambios allí manualmente también. Y al final, hay una configuración de la aplicación, que es principalmente establecer la opción de perfil de acceso para BlitzvPort, para controlar qué usuarios tienen acceso a qué funcionalidades en BlitzvPort, y luego también agregar BlitzvPort a los menús de navegación, y algunas configuraciones adicionales de la aplicación allí. Así que primero comencemos con la descarga del software. Eso, vamos a taparse a la página de descargas, y nos llenamos el formulario de descargas. Tengo todo autocompletado. Nombre de la empresa. Bien. Una vez que hayan enviado este formulario, recibirán un correo electrónico con el enlace de descarga. Entonces, cuando hagan clic en ese enlace de correo electrónico, automáticamente se descargará el software. Ya lo he hecho antes y he colocado él. Descargamos el archivo en el servidor de aplicaciones en una nueva carpeta en Genética. Entonces, el script debe ser ejecutado como propietario de la aplicación Apple Manager en nuestro entorno. Y así, he creado una subcarpeta en tu directorio de inicio llamada NGenética, y puse el archivo allí. Así que primero vamos a la guía de instalación de nuevo. Este primer paso sería, hemos descargado, el primer paso sería crear una aplicación personalizada a través del Splice de Adi. Y el proceso se describe aquí. Utilizamos el proceso estándar de Adi Splice Oracle, y eso requiere crear archivos de control, que por ejemplo, definen qué aplicación se crea, y qué IDs de aplicación se utilizan, etc. Y ya hemos preparado estos archivos de control. Así que esos son archivos de texto en el que necesitan ser colocados en el directorio principal de administración de Apple. Así que el primer paso sería descomprimir nuestro archivo de informe. Así que déjame ir aquí a... Así que sí, esta es la carpeta donde tenemos el archivo descargado. Así que déjame descomprimirlo. Y luego crea una carpeta y podemos navegar a esa carpeta. Y aquí, déjame hacerlo en WinSSP, así es más fácil. Aquí, en la carpeta creada, tenemos una subcarpeta llamada Adi Splice. Y en la subcarpeta entonces, estos archivos de control. Y estos archivos de control contienen el ID de la aplicación y más detalles sobre qué aplicación necesita ser creada. Así que podemos ver aquí. Entonces, seguiríamos las instrucciones aquí para copiar los archivos de control al directorio Apple Top Admin. Cambiamos a ese directorio y ejecutamos Adi Splice. En este entorno aquí, no estoy haciendo eso ahora porque ya tenemos creada la aplicación XSN anteriormente. Solo explico el proceso. Entonces, una vez que hayas copiado y ejecutado Adi Splice, te hará un par de preguntas. Puedes confirmar todas con Enter. Entre medio, pedirá la contraseña de la aplicación y la contraseña del sistema. Y al final, preguntará si deseas recrear los archivos de configuración del entorno. Y cuando confirmes con Enter, lo que significa sí, AutoConfig se ejecutará automáticamente y generará todos los archivos de configuración de entorno. Y para usar el nuevo entorno solo, lo más fácil sería cerrar sesión e iniciar sesión de nuevo y luego puedes probar si la nueva aplicación personalizada es parte de tu entorno. Contesto y al final, detendremos y reiniciaremos los servicios del Tiel de la aplicación. Esto es necesario para que la nueva aplicación sea reconocida por el gestor de ConCount y por el servidor de aplicaciones. Y este reinicio es también la razón por la que algunos de nuestros clientes no crean una aplicación personalizada separada. Porque si miras aquí en la introducción, el paso de la aplicación del cliente es recomendado, pero es un paso opcional. Entonces, si por ejemplo no puedes fácilmente tener un tiempo de inactividad para Blitz Report, porque tenemos algunos clientes que necesitan tener su servidor funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, y es muy difícil planificar un tiempo de inactividad, entonces también es posible instalar Blitz Report en una aplicación de cliente ya existente. Y entonces no necesitarías tener un tiempo de inactividad del servidor de aplicaciones. Porque después de que se ejecute Autoconfig, necesitarías reiniciar estos servicios de aplicación. Entonces, este es el proceso de ADS Plays. Y una vez que se crea la aplicación personalizada, volvamos a la introducción, ejecutaríamos la instalación. Así que la instalación es solo ejecutar el script install onto SHH, que también está en esta carpeta. ¿Ves? Aquí está el script. Solo ejecutémoslo y pedirá la contraseña de la aplicación. También puede pedir las contraseñas del sistema y las contraseñas del servidor WebLogic, dependiendo de la versión de su servidor de aplicaciones y de su configuración integrada de SW Gateway. Entonces, es el propio script de instalación, crea objetos de base de datos para BlitzReport, carga la configuración de la aplicación, por ejemplo, opciones de perfil, gestión concurrente, definiciones del programa concurrente, y también carga las funciones personalizadas de BlitzReport y demás. Y luego carga los componentes de la interfaz de usuario, por ejemplo, compila el formulario y también carga las páginas del antiguo marco, porque BlitzReport tiene una versión de formulario y también una versión de interfaz de usuario HTML del antiguo marco. Y luego, al final, carga los componentes de servicios web que son necesarios para la funcionalidad de carga y para la funcionalidad de generación de estados financieros. Y también carga todos nuestros informes de CD, así que BlitzReport viene con alrededor de más de 500 informes listos para usar y esos también se cargan. Bien, mientras esto se ejecuta, déjame volver a la guía de instalación y explicar un poco más sobre la configuración del Gateway SOAR integrado, porque para muchos clientes esto aún no está configurado. Y entonces tenemos, detrás de este enlace hay un bloque que explica lo que se necesita hacer. El script de instalación también detectará automáticamente lo que se necesita hacer en su sistema. Por ejemplo, detecta el nivel del set de parches y si el nivel del set de parches no es lo suficientemente alto en el script de instalación de BlitzReport, muestra una advertencia explicando qué parche debe aplicarse. Entonces seguirías este bloque aquí y aplicar el parche que está listado. Y después de que se despliegue el parche, hay un paso para ejecutar. ¿Dónde está? El propio script de configuración. Oracle tiene un script de configuración para el Gateway SOA integrado. Es el script Perl y eso también requiere un tiempo de inactividad, por cierto. Entonces necesitarías planificar un tiempo de inactividad para esto porque también requiere un reinicio de los servicios de aplicaciones. Así que tendrías que hacerlo. Y aplicar el parche, ejecutar este script Perl y por lo general, luego crear un usuario global. El usuario global solo necesita ser creado sin ninguna responsabilidad. Así que es un usuario que se requiere por alguna razón. También se explica en esta nota de Oracle. No se usa nunca para iniciar sesión a la aplicación. Solo necesita estar ahí. No necesita ninguna responsabilidad. Solo necesita estar activo y sin expiración de contraseña. Eso es todo. Y después de que eso se haya creado, necesitaríamos ejecutar los servicios del directorio del flujo de trabajo. La validación de roles para ese usuario global. Así que esa es la configuración integrada del Gateway SOA. Y la otra cosa, volvamos a la guía de instalación. El siguiente paso que a menudo se requiere para los clientes es una actualización del PLL personalizado. Si nunca usas el PLL personalizado para ninguna funcionalidad, nuestro script de instalación agregará automáticamente los cambios necesarios. Pero muchos clientes ya usan el PLL personalizado para otros propósitos y entonces se requiere una actualización manual a través del creador de formularios. Y los DBAs típicamente no tienen acceso a esas herramientas de desarrollador y creador de formularios. Y por esa razón, a menudo actualizamos los PLL personalizados para nuestros clientes. Si no tienes acceso fácilmente a un desarrollador que haga esto por ti, estamos muy contentos de hacerlo porque es muy simple. Si tienes instalado el creador de formularios, abrirías un PLL personalizado y luego agregarías la biblioteca KXL. La adjuntarías. Una vez adjuntada, hay una única línea que es esta aquí, línea de código, que necesita ser agregada a la rutina de eventos, al procedimiento de eventos en el paquete personalizado y al final, el PLL personalizado necesita ser compilado. Así que el comando de compilación está aquí en el paso 5. Si necesitas ayuda, puedes enviarnos el PLL personalizado. Ya sea por correo electrónico o también puedes ir a nuestra página de soporte y llenar el formulario de soporte. O también podrías usar el icono de chat aquí. Eso típicamente es lo más rápido. Bien, veamos hasta dónde la instalación ha llegado. Así que todavía está en ejecución. Ahora está realizando los pasos de instalación del idioma. Eso está casi al final. Entonces, dependiendo de los idiomas que hayas instalado, también puede ejecutar estos pasos específicos del idioma. En este sistema, tenemos muchos idiomas instalados. ¿Ves? Por ejemplo, creo que esto es chino tradicional y chino. Y sí, si tienes más idiomas instalados, tomará un poco más de tiempo, pero debería estar casi completado porque este es uno de los últimos pasos. Así que vamos a ver. ¿Ok? Ahora al final, escribe un resumen de la instalación que está aquí. Oh, espera. Entonces, aquí, y no vemos ninguna advertencia ni error, lo cual es bueno. Solo vemos el mensaje que deberíamos borrar el caché de la capa intermedia usando la responsabilidad de administrador funcional. Bien, eso significa que podemos volver a las guías de instalación. En I.D.O.D.A.N.I.T.A. Y pasar al siguiente paso, al servidor de aplicaciones. Entonces, ahora, primero necesitamos borrar el caché. Borrar el caché de la capa intermedia a través del administrador funcional. Así que iniciemos sesión en la aplicación como administrador del sistema. Y vayamos al administrador funcional y borremos el caché. Marco de servicios centrales de caché. Configuración global. Borrar todo el caché. Sí. Eso es. Luego volvamos al inicio. Y el siguiente paso sería, ahora podemos comenzar con la configuración de la aplicación. El siguiente paso sería establecer la opción de perfil de acceso a Blitz Report para definir qué usuarios deben tener acceso a la pantalla de desarrollo. Por ejemplo. Bien. Iniciemos sesión como administrador del sistema y vayamos directamente a las opciones de perfil del sistema. Buscaremos el acceso a Blitz Report. Solo puedes escribir Blitz% y si sysadmin tenemos varias opciones de perfil de Blitz Report y la que estaríamos buscando es el acceso a Blitz Report. Por defecto, está configurada en el valor usuario en sitio, lo que significa que cada usuario tiene el acceso predeterminado más bajo. Eso significa que pueden usar Blitz Report, pero no pueden acceder a la pantalla de configuración. Por ejemplo, para modificar SQLs, necesitarías tener acceso de desarrollador o de sistema. Sistema es el acceso más alto. Así que sistema incluso da acceso para modificar la funcionalidad de subida. Ahora estoy conectado como administrador, así que me estoy dando el acceso más alto de sistema. Eso es todo. ¿Qué más? Así que ese fue el primer paso. El siguiente sería añadir la función Blitz Report a todos los menús de la aplicación y también el programa a los grupos de solicitudes. Y eso se hace a través del programa concurrente de actualización de entradas de menú. Así que también está en el administrador del sistema. Entonces iríamos a ver solicitudes. Enviar una nueva solicitud y el nombre es Actualizar entradas de menú de Blitz Report y en la mayoría de los casos puede ejecutarse solo con los parámetros predeterminados como este, pero en nuestro entorno porque es un sistema de prueba, me gustaría tenerlo también en la lista de los 10 principales del navegador en el lado derecho porque entonces es más conveniente de usar porque entonces podemos usar la tecla número 1 en el teclado para acceder al Blitz Report. Así que eso se está ejecutando. Típicamente no toma mucho tiempo, tal vez unos segundos, hasta un minuto creo. Y mientras esto se ejecuta, podemos mirar el siguiente paso. Así que eso sería el turno de trabajo del Concurrent Manager en el paso número 3. Por defecto, el Concurrent Manager tiene un tiempo de espera de 30 segundos y eso es muy lento y para tener un mejor rendimiento para los usuarios iríamos a Concurrent Manager, definir y luego consultamos el Manager Standard. Así que por defecto, los informes Blitz se ejecutan bajo el Manager Standard y aquí cambiaremos el tiempo de espera a 5 segundos. Eso es beneficioso no solo para los informes Blitz, por cierto. Todo lo demás en el servidor también funcionaría más rápido. Así que en general es una configuración recomendada no solo para Blitz Report. Y si tienes un sistema muy grande, podrías querer crear un Manager separado para Blitz Report, pero eso diría solo si tienes miles de usuarios, entonces creo yo. Podría llegar a ser relevante. Así que hemos hecho ese paso. Próximo, programar el programa concurrente del Monitor Blitz Report. El programa concurrente del Monitor Blitz Report es necesario para eliminar usuarios inactivos de las licencias Blitz Report. Entonces, Blitz Report, si tienes la versión con licencia, tienes un número limitado de usuarios. Y si un usuario está anotado antes de que la licencia pueda ser reutilizada por otra persona, este proceso necesita ejecutarse. Así que también lo podemos programar. Vamos de nuevo a ver solicitudes. Luego, enviar una nueva solicitud. Gracias. Gracias. Está bien. Y el nombre del proceso es Monitor the Blitz Report. Solo lo ejecutamos con la configuración predeterminada y lo programamos todos los días. Bien. Hizo esto. Vuelve a las guías de instalación. El último paso es la clave de licencia. Si tienes la versión con licencia, puedes ir a la ventana de clave de licencia y actualizar tu clave de licencia aquí. La primera instalación de Blitz Report instala automáticamente una clave de licencia de prueba válida por tres meses y limitada a diez usuarios. Ahora deberíamos ver el Blitz Report. Por cierto, puedes haber notado que ya hay un nuevo icono de Excel aquí arriba, pero está gris porque cuando abrimos esta responsabilidad, aún no teníamos el programa concurrente de actualización del menú de Blitz Report. Y si ya ves este icono de Excel, significa que el cambio de la PLL personalizada fue exitoso. Entonces, ahora podemos cambiar la responsabilidad, digamos que vamos a un Uncelest digamos cuentas por pagar administrador de cuentas por pagar y luego podemos abrir el informe Blitz. Y aquí tenemos una lista de informes. Primero, veamos si está funcionando. Ejecutemos algo muy simple. Digamos, aplicaciones FnDA. Es un informe muy pequeño. Y aquí ves el estado pendiente, ahora se está ejecutando. Y una vez que se complete la salida, se abre automáticamente. Y se ve bien, así que generó el Excel. Significa que Blitz Report está funcionando. Y ahora vamos a mostrar la clave de licencia. Entonces, porque me configuré a mí mismo, déjame volver a la ventana de ejecución. Me configuré a través de la opción de perfil. Como desarrollador, por eso tenemos el botón de configuración aquí. Los usuarios típicamente no podrán acceder a él. Pero como hemos configurado la opción de perfil, podemos acceder a la pantalla de configuración. Y aquí bajo herramientas, clave de licencia, vemos la información de la clave de licencia. Y ves que hay una licencia de prueba instalada para 10 usuarios, válida hasta finales de julio. Así que está todo bien. Y ahora la última parte que deberíamos probar es si la puerta de enlaces OA integrada está funcionando. Y eso lo podemos probar a través de una de nuestras cargas. Así que aquí, en el lado derecho, tenemos las categorías. Podemos seleccionar la categoría de carga. Y usar, por ejemplo, vamos a probar la carga de factura de AP. Y necesitamos, veamos si tenemos, si estamos en la responsabilidad correcta. Operaciones de visión, nombre del lote. Usemos el nombre del lote de prueba y ejecutémoslo. Aquí ves el estado nuevamente, pendiente, ejecutándose. Y produce el archivo de salida. Y esto es ahora, porque es una carga, es un archivo habilitado para macros, así que es XLSM. Es posible que necesites tener la configuración de macros habilitada para usar esta funcionalidad. Así que ahora tenemos el tipo de factura, por ejemplo. Tiene una lista de valores. Por eso vemos esta flecha. Y para probar si está funcionando, podemos hacer doble clic o presionar la tecla Enter. Y deberíamos ver ahora, si todo está instalado correctamente, deberíamos ver ahora la lista de valores. Sí, aquí vemos estos tipos de factura. O por ejemplo, podemos ingresar proveedor. Y eso significa que, si ves esta lista de valores, significa que el SOA Gateway integrado está funcionando. Y eso, básicamente, significa que Blitz Report está instalado correctamente y está listo para usar. Y en caso de que encuentres algún problema, normalmente verías una advertencia en el registro de instalación aquí. En tal caso, por favor, envíanos el archivo de registro completo. Y se crea un archivo zip. Déjame mostrar eso. Así que se crea un archivo zip en esa carpeta, en la carpeta de instalación. Y eso contendría todos los... Aquí, este. Este archivo zip contiene todos los registros que necesitaríamos para analizar el problema. Y puedes enviarnos el archivo, idealmente a través del chat de soporte. Así que simplemente puedes ir aquí a nuestra página web. Puedes ingresar un ticket aquí. O también puedes usar el icono de chat aquí. Y entonces, podemos analizar el problema. Bien, esa fue la instalación de Blitz Report. Gracias por ver.